Existe una forma para darle color a tus objetos con una explosión de creatividad increíble. Tienes que conocer el masterclass decoración de tazas y termos con resina, una técnica que llegó para quedarse. Decora con resina y otros materiales como pintura acrílica, glitter y tintas de diferentes colores. Aprende cómo mezclar la resina para que logres acabados únicos en tazas y termos con una técnica que incluso se puede aplicar a infinidad de objetos. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.